Es vincular a CUNIO con el programa Mariposa Uruguay que tiene la intención además de promover el arte y las actividades artísticas que ellos han desarrollado, promover también como principio central los derechos del niño e identificarlos con las mariposas que hoy vemos estampadas en estos muros y el trabajo se ha extendido hacia otras áreas, hemos tenido talla en madera, hemos tenido una escultura que han dejado también en la plaza donde se están colocando unas cintas donde se piden deseos. Así que bueno, hemos tenido la oportunidad no solamente de compartir arte, esta idea de los derechos, sino además la confraternidad, la amistad, vivir acá en Florida estos días que los ha llevado a ellos a involucrarse con la comunidad. Lo que estamos haciendo es eso, cerrando, y por eso es que hemos compartido y hemos entregado en este momento estos certificados de gratitud y por supuesto de la presencia. Así que muchas gracias a todos, ahí estamos a las órdenes. Álvaro, vamos a reiterar quiénes son los que reciben este certificado precisamente y quiénes son los que han participado. Vamos a reiterarlo, por favor. Son docentes, hay estudiantes, hay gente que trabaja, que está vinculada, o hay estudiantes, o gente que está vinculada a la comunidad. Es parte de la comunidad académica que ha generado este movimiento, dije, de la Escuela Figari, parte de la comunidad académica de la Escuela Figari, de UTU, que empezó este proyecto a principios de año, plantando los árboles en la plaza y que hoy, ahora, cierra este otro nuevo capítulo, haciendo estas jornadas que han tenido como propósito. La excusa del mural nos ha servido para compartir con ellos el vínculo personal y efectivo, que es muy valioso para nosotros y especialmente para esta comunidad del Prado Español, que lo ha recibido con afecto y que así se los ha demostrado, porque han estado aquí revoloteando con mariposas todo el tiempo. Así ha sido. ¿Juntamente cómo ha sido la participación de la ciudadanía y también de los chicos de la escuela? Bien, primero fue con una cierta reticencia y un poco de curiosidad, ver, mirar qué es lo que está pasando, como ocurre siempre, y luego de a poquito, como también lo vimos, incluso algunos chicos que se presentaban con cierta hostilidad al principio, terminaron luego incorporándose al trabajo y participando de él, como si hubieran sido desde el principio convocados para hacerlo. Así que lo que vimos de la comunidad es que ha habido una excelente respuesta y que, bueno, demuestra también que está abierta, que es hospitalaria, que no tiene recelo, que simplemente lo que hizo fue curiosear al principio y luego que vieron que la cosa caminaba y que los días pasaban y que las esculturas y las tallas y los estampados y todo, y las cerámicas, empezaban a crecer, entonces se comprometieron con eso y participaron animadamente. Tenemos que destacar especialmente el trabajo de Claudia, la directora de la escuela, de la comunidad académica de la escuela 109, que ha estado aquí participando, y la inspección y otros que se han involucrado. Gracias. 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 Gracias.